De muchos... 19 puntos. Yo te voy conociendo ya, Pablo, y entiendo que esperabas algo más, por la dificultad del reto. Yo también. Yo también, porque yo he hecho la prueba y yo creo que sí. Yo le he visto la cara y estoy con él. Yo entiendo que mis compañeros han hecho lo que han podido, hay unos que han terminado el reto, pero invito a que se suban a hacerlo, porque esto sí que me parece injusto. Igual que en los otros programas te he dicho que lo entiendo por X o por B, en este programa me parece injusto porque esa prueba es bastante complicada. Todas son complicadas. Como bien ha explicado Juan, hay veces que, por muy complicada que sea, si no la superas, pues es lo que hay y te tienen que puntuar bajo. Pero esta, habiéndola superado, me parece injusto esta puntuación. Pero bueno. A ver, tienes el 7 de Juan, como digo, es la segunda nota después del 10. Pilar y Santiago también son notas realmente altas. No sé si queréis decirle algo a Pablo. Santiago, Pilar. Bueno, es que es injusto, porque realmente este concurso es injusto básicamente. Nosotros somos jueces, pero no tenemos, no aplicamos leyes. Aplicamos nuestro criterio que puede estar equivocado. Yo, por ejemplo, yo tuviera dado el 7, pero es que se lo he prometido, digamos, a Adrián, porque, primero, le he visto angustiado realmente, se ha lesionado. A mí cuando alguien, después está toda la semana ensayando, encima se lesiona, eso me molesta mucho. O sea, creo que hay que premiar eso de alguna forma. O sea, se está jugando su integridad física por el concurso. Va más allá de lo que exigimos. No queremos que nadie se lesione. O sea, que ya te digo, te pido perdón, Pablo. Si quiere alguna... Si quiere... Si quiere... Adelante, Pilar, perdona. Encierto tu enfado y tu prueba es muy difícil, pero para mí, y bajo mi criterio, es mucho más complicada la de Mónica. Totalmente de acuerdo. Y me parece igual injusto. Simplemente tengo un 10, un 7, un 6 y de ahí para abajo. Lo siento mucho, de verdad. Y nos duele a nosotros mucho más que a vosotros porque os merecéis un 10 solo por estar ahí. Eso no. A nosotros no duele. A mí me duele menos. Y lo digo con todo el respeto. Pero, de verdad, tenemos que ir diciendo, bueno, esta me parece redonda, esta menos, esta tiene un fallo y ir restando, simplemente. Son 19 puntos para Pablo Castellano. Es normal que haya diferencias entre el jurado y los concursantes. Y esto acaba de empezar, como decía Juan del Val. No, no. 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 Gracias.